Bienvenido en el escaño del senador Héctor Flores. Gracias, presidente. Simplemente para, en adición a lo ya comentado por la senadora Laura Rojas como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, dejar constancia de la buena opinión que se tiene en el grupo parlamentario y de un servidor del trabajo que ha realizado el embajador Mauricio Escanero. Bueno, pensamos que la posición que hoy pretende ocupar con esta designación, que es prácticamente embajador en Luxemburgo, Bélgica y la Unión Europea, es fundamental para México y para los intereses de México, de manera que simplemente dejar eso como constancia y que quede registrado en el diario de debates. Así se hará, senador Flores.